El Tenerife y el Real Zaragoza El Tenerife y el Real Zaragoza De cara a una nueva temporada en la que se intenta revertir la imagen del curso anterior Que no fue buena, acabó de decirlo sexto con solo 50 puntos el Zaragoza Veíamos aquí esta otra oportunidad para Borja Iglesias Después de la intervención de Alberto Benito Otro de los fichajes llamados a ser relevantes en este nuevo Zaragoza de Nacho González Y aquí vemos la primera oportunidad del Tenerife En ese remate directo de Juan Carlos Real Jugador que ha vuelto a enfundarse este año en la camiseta del Tenerife Un golpeo que iba bien cerrado y que pudo despejar con los puños Álvaro Ratón, el guardameta que ha empezado como titular en la portería del Zaragoza Después de los porteros que hubo el año pasado Fueron varios en la meta maña Empieza Ratón como titular Aquí vemos esta oportunidad para el Tenerife Remate desde la frontal de Juan Carlos Real Después de la asistencia de Suso Santana Golpeo con pierna derecha Raso y centrado Que pudo bloquear sin mayores problemas El portero del Zaragoza Zaragoza que no tenía a Cristian Álvarez Tampoco a Ángel Martínez Lesionado ya en tierras tinerfeñas Y esta es la mejor ocasión de la primera parte para el Tenerife Golpeo con pierna zurda Por parte del joven Brian Martín Este chico que ha empezado el curso como titular en el puesto de 9 Toda vez que Víctor Casadesus está con problemas musculares Ya viendo imágenes de la segunda parte de aquí Jugada muy clara para el Tenerife Centro de Suso y remate que no llega a producirse del propio Brian Martín No lo puede enganchar el 26 del Tenerife En una jugada que era prácticamente la que abría la segunda parte No mucho tiempo después El Tenerife que ya se iba a adelantar Y lo iba a conseguir en este córner Centro es la derecha de Juan Carlos Bola al segundo palo y remate Que acaba en gol de Carlos Ruiz El central del Tenerife que golpea con la testa El balón impacta en la cabeza del joven del Mas Que hoy actuó como lateral derecho En el Real Zaragoza Y de esta forma llegaba el gol del Tenerife Gol que iba a acabar siendo definitivo Anotaba el Tenerife ante el Real Zaragoza Y luego el equipo canario que iba a seguir intentándolo Esta es la acción de Juan Carlos filtrando para Suso Y su disparo con el exterior que se va al lateral de la red Acción no demasiado bien ejecutada por el capitán del Tenerife Que no vio dentro del área la aparición de Brian Martín Que le pedía insistentemente el balón No había fuera de juego de ninguna de las maneras en esta jugada Luego la esperaba Brian pero no le llegó el balón al joven del Tenerife Eguaras para Borja Iglesias El toque para Oliver Buff que controla Remata y detiene su golpeo de Dani Hernández Oliver Buff Que no tuvo su partido más llamativo Pero es cierto que él iba a contar con la mejor ocasión del Zaragoza En todo el partido Tenerife que iba a volver a rematar una acción a balón parado Después del centro desde la derecha de Tyron El golpeo que se iba alto Era Juan Carlos quien ponía el corner y el remate que se iba alto de Najib Que había entrado por el propio Tyron en el minuto 71 Najib, jugador nacido en Barcelona de origen marroquí Que debutaba en este partido con la camiseta del primer equipo del Tenerife Aquí, golpeo desde lejos Por parte de Brian Acosta El jugador hondureño que también había saltado en los últimos minutos Entró por Juan Carlos a los 80 de partido Y detuvo Álvaro Ratón enviando la bola a córner El saque de esquina que se iba a saldar con este centro desuso al segundo palo Y el remate fuera de Juan Villar Juan Villar que había saltado al césped en el 83 En el lugar de Brian Martín Juan Villar que es una de las nuevas incorporaciones del Tenerife Y que no fue titular probablemente porque no llegaba en la mejor forma física Aquí, otra acción peligrosa para el Tenerife Remate de Brian Acosta Que era detenido por el portero del Real Zaragoza Otra intervención más de Álvaro Ratón Control de Acosta Se orienta para el remate con la derecha Y así, acaba disparando Se acabó el duelo con el Tenerife 1 Zaragoza 0 en la jornada inaugural de la Liga 1-2-3 Día 1 Zaragoza 0 en la jornada inaugural de la Liga 1-3-3 Carlisle